Ayer en una reunión en la ciudad de Bogotá entre el ministro del interior, el presidente de la división mayor de fútbol profesional colombiano y el presidente de la federación colombiana de fútbol, se determinó que es necesario un esfuerzo conjunto de estos para eliminar totalmente cualquier acto de violencia en los espectáculos del fútbol. No podemos tolerar y que tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos conjuntos, federación, di mayor, gobierno nacional, alcaldes de las principales ciudades del país para eliminar totalmente cualquier brote de violencia alrededor del espectáculo del fútbol. Como parte de las medidas tomadas por el gobierno, se instalarán cámaras que permitan la identificación facial en los estadios, se impondrán sanciones económicas y de cultura ciudadana, además se publicará una lista de responsables de actos de vandalismo en los escenarios deportivos.